Estados Unidos pretende reabrir su consulado para los palestinos en Jerusalén. Así lo afirmó el martes el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tras reunirse en Ramallah con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. La representación diplomática había sido degradada en 2019 por la administración de Donald Trump. Como le dije al primer ministro Netanyahu y al presidente Abbas, Estados Unidos quiere avanzar en la reapertura del consulado en Jerusalén. Este es un elemento importante para que nuestro país se involucre y brinde apoyo al pueblo palestino. El secretario de Estado anunció que el gobierno de Joe Biden informará al Congreso su intención de otorgar 75 millones de dólares a los palestinos en ayuda para el desarrollo económico. También dijo que Washington desembolsará 5 millones y medio de dólares en ayuda de emergencia para la franja de Gaza, que sufrió importantes daños materiales tras 11 días de enfrentamientos con Israel y 32 millones de dólares a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos.